bienvenidos a un nuevo vídeo de información sobre star devalette de la actualización 1.5 yo soy rey y hoy os presento estamos en twitter en concernet ape que ya sabéis que en los anteriores vídeos que tendréis por aquí de actualización y eso siempre os digo que sólo traigo información que salga de este hombre que es el creador del juego y por eso que sólo traigo información que él diga para que sea cierta y así no tener a la gente dar falsos como decir falsas en noticias o cualquier cosilla vale entonces siempre lo que traiga va a ser sobre este hombre sobre lo que tuite y sobre lo que se filtre bueno si se filtra de una mano que se pueda confiar vale pero bueno hoy ha sacado bueno esto lo estaréis viendo al día siguiente pero ha sacado una nueva información sobre la 1.5 y habla de que si eres un jugador experimentado o no porque si a lo mejor no se ha jugado nunca y te lo estás pensando en comprar pues ahora en la 1.5 si espera que salga vais a tener una nueva opción esos jugadores vale cuando vayáis a crear una nueva granja y qué quiere decir pues que bueno aquí pone que si eres un jugador experimentado no sé por qué pone eso porque a lo mejor es una opción que se abre cuando no lo he leído no cuando no pone nada de eso entonces yo creo que será una opción de cuando tú empiezas a jugar si en vez de elegir te bueno vamos a seguir leyendo vale aquí pone experimentado pero creo que para ser para todo el mundo aunque no haya jugado nunca y vayas a empezar si quieres elegir esa nueva granja que van a poner la puedes elegir no creo que tengan ningún problema vamos a leerlo pone que va a haber una nueva granja en 1.5 me gustaría destacar un par de características nuevas habrá un nuevo tipo de granja beach farm o sea la granja de la playa que subí yo un mod hace no mucho que lo tendréis por aquí arriba también vale sobre una granja que era en la playa y no sé si será igual o será muy parecida pero bueno si la saca en el juego original muchísimo mejor y así no hay que está llegado con mucho vale y un nuevo menú de opciones avanzadas del juego desde el que puedes ajustar algunos aspectos del juego no lo entiendo muy bien aquí tenéis la imagen vale y es lo que no entiendo vale porque no sé lo que quiere decir vale esto es lo del común y en los paquetes del centro comunitario vale y que esto es como garantía de un año completado no no entiendo esto lo que quiere decir no sé cómo va a funcionar no tengo ni idea después lo de la mina estos son los de los recompensas no recompensas de la mina que tampoco sé lo que quiere decir porque pone normal no sé a lo que se puede referir la verdad porque recompensa de mina a no ser que tú te quieras poner la mina súper difícil y que no te toque mucha recompensa para ir más despacio que el juego sea mucho más lento y eso o que en la mina toque muchísimas recompensas pero a la misma vez haya mucho más monstruos no lo sé vale y también lo del spawn de monster vale o sea que en todas las granjas vas a poder elegir esta opción si la quiere que en tu granja cuando usted en la granja y sea de noche aparezca un monstruo no sé si será de noche o de día también vale eso no lo especifica pero por los por las anteriores granjas por lo que tenemos en el juego en la anteriores siempre salen por la noche ahora que esta opción sea que también de día aparezca un monstruo en tu granja yo creo que no porque va a ser bastante molesto pero bueno después tenemos lo de la granja está de la playa y aquí bueno así lo puedo traducir ya lo he encontrado que no no lo encontraba y lo que le ha preguntado esta chica le pregunta que para qué sirve la nueva opción esa de la garantía de completar el centro comunitario bueno un paquete del centro comunitario en un año vale bueno un paquete no el lo del paquete vale del centro comunitario en un año le ha preguntado que para qué sirve en este momento en el estado y vale hay un paquete que requiere repollo rojo no sé lo que se significa repollo rojo no lo sé que no se puede obtener en el año excepto por casualidad en la comercial lo que podría no suceder selecciona garantizado y completar y asegura que la semilla col roja aparezca en en el año 1 vale se se refiere a lo de la vale creo que sin que se refiere a la lombarda no lo he buscado pero bueno no intentó buscar pero no me sale lo que hace falta en el centro comunitario vale intentó buscar en no sé a lo que se refiere vale un pequeño inciso en estoy aquí en editando el vídeo y para buscar la imagen de la lombarda que he dicho que le iba a poner ahora mismo en pantalla que aparecerá aquí en pantalla ahora mismo pero buscándola y he puesto lombarda estar de vale pues me aparece aquí el nombre bueno la traducción al inglés de lombarda y es lo mismo que pone en el tweet o sea en el tweet o sea que estaba mal traducido lo del tweet pero ya sabemos porque aquí en el archivo pues pone el mismo nombre lo confirmamos no sé si cambiarán la lombarda o si tú señalas esa opción pues te aparecerá la lombarda en pierre el primer año no lo sé vale ya lo iremos probando y veremos a ver lo que pasa nada más os dejo con el vídeo esa es la nueva información que tenemos y sobre también sobre que han dicho que en un tweet dijo este hombre que bueno fue contestándole a un seguidor la actualización 1.5 estaría para este año para el 2020 y que para para consolas y móvil no lo sé sería para el principio de 2021 vale pues nada eso es toda la información que nos traigo espero que haya gustado que os haya ayudado eso también cualquier duda me lo ponéis por abajo en los comentarios y este vídeo estará complementado por si queréis saber sobre todo lo que va a traer la 1.5 que lo tenéis en un vídeo aquí arriba bueno que habré puesto al principio pues lo podéis ir a ver en el canal que ahí sí que viene todo también y esto se añade a ese vídeo ya que es nueva información lo dicho espero que os haya gustado los favoritos y nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias y adiós chao